Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo todo el revuelo que se está formando alrededor de todo lo relativo con el Gamergate 2. Básicamente está todo saltando a la prensa generalista de videojuegos. Y hay algunas novedades interesantes, chicos. Como por ejemplo, que a raíz de todo esto, algunos medios de comunicación tradicionales de videojuegos, como Kotaku, hayan decidido que ya es hora de cambiar su línea editorial y dedicarse a lo que un medio de videojuegos debería de dedicarse, hablar sobre videojuegos. A eso se le llama estrategia. Pero hoy no vamos a ver ninguno de los avances relativos al Gamergate 2. Que por cierto, que sepáis que los progres están diciendo que nos lo hemos inventado todo. ¿Qué arde? Y que en realidad es una conspiración fantasiosa de la extrema derecha. Se está repitiendo el patrón al cual se repitió el del Gamergate 1. Menos mal que en esta ocasión abundan las capturas de pantalla y las URL's para que no nos puedan acusar de absolutamente nada. El caso es que a la luz de todo este follón han salido unas cuantas cosas interesantes y divertidas, sobre todo divertidas. Lo que vamos a ver hoy es solo un ejemplo de lo necesario que es purgar a toda la industria del gaming de gente hipersensible y profundamente desquiciada. Hoy vamos a hablar del videojuego más progre de todos los tiempos. Los niveles de cringe son tan altos que de verdad os recomiendo que tengáis a mano algo con lo que poder taparos la cara. Porque la vergüenza ajena en esto que os voy a enseñar hoy os afectará de verdad. Estoy avisando. Se viene una cantidad de cringe que para mí es imposible de manejar sola. Hoy os voy a hablar de Validate, Struggling Singles in Your Area. ¿El qué? El juego más progre de todos los tiempos. Creado por la persona más progre dentro de la industria de los videojuegos. Una tal Dani Lalonder. Me cae mal, me cae mal. Que estuvo directamente implicada con Sweet Baby In. Y que actualmente trabaja para Electronic Arts en un juego de Black Panther. Si no os queréis perder nada de todo este cringe que os traigo hoy, campeón de la vergüenza ajena. Quédense conmigo en este vídeo. Adelante con la intro. Esta es la creadora del videojuego del que vamos a hablar en este vídeo. Dani Lalonder. Que se hizo viral por una serie de declaraciones que hizo en su día. Sobre que no contrataba gente blanca para trabajar con ella. Debido a que quería evitar en su equipo de trabajo las microagresiones. Y ya sabéis que la gente blanca está microagrediendo todo el día a los pobres progresitos. Que tienen que buscar habitaciones llenas de peluches para poder tener un espacio seguro. Dani Lalonder en su día dijo lo siguiente. Tengo un equipo de 21 personas en este momento para validar. Está hablando precisamente del juego que vamos a ver ahora, ¿vale? De Validate. Es un gran equipo loco para juegos independientes. ¿Pero quién es tu equipo? Validate tiene un equipo compuesto principalmente por personas. En su mayoría personas de color. No tenemos blancos en nuestro equipo. Ah, lo hice porque quería crear un ambiente seguro. Esta es la progre menos racista, chicos. Y sé que la mejor manera de que un entorno sea seguro es estar rodeado de personas como yo. Ah, y no estoy diciendo que los blancos en la industria estén creando entornos inseguros. No estoy diciendo eso. Eso no es lo que estoy diciendo. Menos mal porque parecería que sí que lo estás diciendo. Lo que digo es que a veces es difícil trabajar con gente blanca porque piensan que algo puede estar bien. Pero en realidad fue una microagresión y nadie quiere lidiar con eso mientras intentas hacer un juego que les encanta. Es que los blancos la microagreden. Y por eso tiene que crear grupos de trabajo compuestos única y exclusivamente por gente como ella. Cuando pensaba que el racismo era algo del pasado, viene un progre y me demuestra que no. El caso es que vamos a hablar de esta maravilla audiovisual. Creada por Daniel Alonders, Validate. Un videojuego simulador de citas que es básicamente un fanfic de Wattpad ilustrado por artistas de Tumblr. El top de la vergüenza ajena. Como podéis ver en la imagen principal del juego, tenemos un elenco de personajes de lo más diverso. Son tan diversos que básicamente son todos iguales y cumplen a la perfección el cliché que han creado los progres sobre ellos mismos. Solo con verlos nos podemos hacer una idea de cómo huele esta imagen. Culo. Y sí, esto que veis en el brazo de este chique es pelo. Y lo que hay entre sus cejas también. Vamos a huir de los estereotipos creando más estereotipos. ¿Qué podría salir mal? Vamos a adentrarnos en el corazón de esta aberración en la que no trabajó ni una sola persona blanca. Porque las microagresiones están a la orden del día. Y los blancos son profesionales de la microagresión. Nos dice Pancaket Brick. Vamos a mirar a los personajes de Validate para poder aprobarlos. Están sacados de un fanficción de Tumblr. A veces literalmente. Atentos a la imagen. Qué maravilla, ¿eh? Y fijaos en esta persona de aquí. Porque esto va a ser importante para un increíble plot twist que se viene. Este chico es el único personaje blanco en toda la historia. Recordadlo porque será bastante importante. Empezamos por Emari Abdi. Una mujer trans, lesbiana, bisexual. Es que todo va a ser así, ¿vale? Acostumbraos. Proveniente de Qatar y Sudáfrica. Que no ha hecho la transición médica. Y tiene dos hijos de un divorcio. Y además es representante de recursos humanos. Aquí la tenéis. A las perros les gusta el drama en el lugar de trabajo. Hasta que se involucran en él. Las lesbianas. Nacidas antes de 1994. No pueden cocinar. Todo lo que ellas hacen es comer ramen. Comprar siete anillos de boda. Y comer papas calientes y llorar. Me encanta que hasta los propios personajes son homofóbicos en algunos casos. Y fijaos que todos además de las banderas de sus países de origen. Tienen sus pronombres debidamente colocados. Y su signo del zodiaco. Yo creo que no se puede ser más lamentable. Continuamos con Malik Patterson. Fue una decisión valiente hacer que un hombre negro trabajara en un Popeye. Pero los desarrolladores de Validate no solo son valientes. Sino también son impresionantes. Bueno, Malik Patterson es manager en un Popeye. Tiene sus pronombres puestos. Tiene origen de Ghana. Y además creo que este es el símbolo de Sagitario. Y nos dice su descripción. Descripción. Hombre que se mantiene en contacto con las chicas. A las que nunca debería de haber engañado. Y se enoja cuando presenta una orden de restricción. Mezclas de mierda. Mata a tu productor. Este hombre heterosexual no le cae bien a la creadora del juego. Creo que es evidente. Y atentos porque llegamos a la zona de peligro de la vergüenza ajena máxima. Este troll peludo es Hinaia Saifi. A quien se le atribuye el mérito de ser científica de alimentos. Pero en realidad solo dirige un programa de cocina en Instagram. Ella es autista. Documenta su estimulación. Y una de sus rutas de citas es con el moderador de su sección de comentarios. ¿Qué cojones es esto? Y aquí tenemos al primer orco de Mordor. Hinaia Saifi. Científica de alimentos. Cuyos pronombres son. Ella, Eye. Dispensadora original de croissanes. Bloguera de estimulación. Durante la era de 2015 en Tamberl. Y Eye. Piensa que bloquear es la mejor forma de ganar un argumento. Pero solo es cobarde al hablar. Su origen es pakistaní. Y sí. Esto que tiene en los brazos es pelo. Para un progre, esto es el top de la belleza. Esta es la gente que te dice que si te gustan los personajes femeninos atractivos, tienes algún tipo de tara mental. Y mientras dibujan este tipo de esperpentos. Madre mía, es que lo tiene todo. Esta Snorlax es Isabel Morrigan. Cuyo apellido no es ni cubano ni chileno. A pesar de ser oriunda de esos países. Uno de sus caminos de citas es con una persona que conoció en Twitter que tuitea incesantemente sobre anime. Y luego se conocen en una convención de anime. Bueno, aquí tenéis a Isabel Morrigan, cubano chilena de apellido gringo y profesora de teatro. Tiene 27 años y su signo es Pisces. Sus pronombres son ella, ella. Nos dice la descripción. Le gustaba Spamilton antes de que fuera guay. Ya no le gusta Spamilton. Este es un ejemplo de la personalidad débil de los progres. Cuando les gusta algo y ese algo se vuelve popular, son tan hipócritas y tan falsos que ese algo les deja de gustar. Para poder seguir sintiéndose especiales. La última frase no la entiendo muy bien, pero dice algo así como Las perras están cantando todo el tiempo y se preguntan por qué la gente las llama pájaros. Tenemos aquí un tipo negro y chino llamado Rocky Harrinson. Vamos a ver qué dice de este personaje. Es medio chino, medio afroamericano y ganó el concurso de deletreo en sexto grado y todavía alardea de ello. Chicos, es gay planificar tu boda con un hombre que acabas de conocer. Fiesta en el frente, negocios en el frente y anhelando en la espalda. Supongo que esto tiene algún tipo de doble sentido que no logro entender. Al menos sus pronombres son de persona normal. Airi Cooper es un hombre trans que es consejero matrimonial y también cree que el romance está muerto. Probablemente esté en el trabajo equivocado, amigo. No es el personaje con peor aspecto del grupo, aparte de los extraños aros en la nariz. Airi Cooper es un hombre trans asesor matrimonial. Un trabajo un poco extraño teniendo en cuenta que piensa que el matrimonio es una estafa creada por el gobierno para hacer que la gente se relacione con otros. Además cree que el amor romántico está muerto, aunque lo anhela de todas maneras. Es medio samuano y blanco. Y a los blancos le ponen la bandera de Estados Unidos. Porque obviamente un afroamericano es menos estadounidense que un blanco. Es que son racistas hasta decir basta estos progresos. Este troll del puente es Yolanda Cerise, que quiere tener su propia peluquería. Ella hace poesía y disfruta de las gomitas de marihuana. O sea, de las chuches de marihuana. No se nota para nada que es tremenda perroflauta. Bueno, sus pronombres por lo menos son de persona normal. Es medio coreana y medio francesa. Y es peluquera. Muñeca peluquera. Escucha demasiado la disputa. Las perras dicen que aman la poesía. Y luego se muestran emocionalmente inalcanzables a los hombres. Hermana, ¿te estás preocupando por el Dickinson equivocado? Vuelvo y repito, la inmensa mayoría de las frases en jerga no sé lo que significan. Usan un lenguaje demasiado extraño y demasiado progre. Y no logro entender absolutamente nada. Tampoco quiero hacerlo, ¿vale? Este rarito es Alfonso Davids, que es gay, por si no lo sabes. Todavía tenía relaciones con mujeres y se declaró gay después del nacimiento de su hija. Madre mía, esta gente, de verdad. Estos son cosas que pasaban, yo qué sé, en los 80 o en los 90. Cuando un gay todavía tenía que fingir, tenía que aparentar tener una vida normal. E incluso llegaban a tener hijos. Pero no puedo entender que ese tipo de situaciones se puedan llegar a dar en la época actual. Básicamente este tipo ha engañado a una mujer para formar una familia con ella y resulta que era gay. Bueno, este tío tiene un podcast y una popular cuenta de Twitter. Es extraño que tantos de estos personajes estén siempre en línea. Alonso Davids, entrenador personal. Su camiseta lo dice todo. Don't hate meditate. Es afropuertorriqueño. Dice, atentos, actual padre del año. Se viene la aberración, chicos. Anoki Blackmoon es nativoamericana. Pero los desarrolladores decidieron no usar la bandera estadounidense para ella. Tuitea sobre anime. Le gusta hacer cosplay de Carcactor Sakura. ¡Y yo tengo que ir a Lotorrino! ¡Oh, Dios, qué horror! Y una de las rutas de citas es salir con una mutual de Twitter. Aquí la tenemos, chicos. Anoki Blackmoon, planificadora urbana. Es Ogala Lakota, nativoamericana. Silencio indígena. Por lo que sea, una persona nativoamericana tiene su bandera propia. La de los Estados Unidos no les sirve. Es que eso sería colonialismo. Aunque ellos estén haciendo aquí un ejercicio repugnante de apropiación cultural. Es medio coreana. Pero claro, ellos lo hacen en nombre de la diversidad, la equidad y la inclusión. Sus pronombres son SIGIDEM. O sea, tiene todos los pronombres, ¿vale? Y atentos a su descripción. Puede ser un combo completo en cualquier juego rítmico. Mientras, tiene los ojos cerrados y ambas manos atadas detrás de su espalda. Chiquita crack. El gringe. Y atentos porque esta podría ser la peor de todos. La cosa más fea, asquerosa, repulsiva, jamás dibujada. Katherine Pinla es la primera mujer trans de color en ser editora jefe en GQ. Y es que además tiene una hija que va al jardín de infantes. Lo siento por la niña. La verdad es que yo también. Editora de revistas y sus pronombres, por supuesto. La chica del campo del mundo corporativo. Madre a tiempo completo. Recolectora de abejitas a tiempo parcial. Hablándole a la gente de su pueblo desde el año 2005. Oh, qué humilde es. Y qué fea también. Y atentos porque se viene el chat. Keaton Neverty es el único personaje blanco. Y la figura de los desarrolladores lo tratan fatal. Lo llaman antihigiénico asqueroso que tiene un ejército de ciberacosadores de TikTok y que utilizan para acosar a todas las pretendientas. Es mi ídolo. Es mi puto ídolo. Como era de esperar, la mayoría de personas que jugaron, jugaron con él. Y atentos porque se viene ahora mismo el plot twist, ¿vale? Este es el personaje de Keaton. Futura contratación por nepotismo. Se ducha dos veces al mes. La riqueza es una opción. Horror como estilo de vida. Y atentos, chicos, porque esto es una realidad. Dado que Validate está circulando nuevamente, nunca olvides lo enojados que estaban los desarrolladores. Porque la gente eligió interpretar al único personaje blanco en lugar de al resto de los raritos. Probablemente porque tenía un aspecto más normal y no era obeso. Y aquí lo tenemos, chicos, de verdad. Ey, vamos a hablar de verdad. Le estáis dando la mayor atención a Keaton, nuestro único personaje jugable blanco. Y no al resto de los otros doce personajes de color. Es algo que realmente nos rompe el corazón verlo. Vosotros, chicos, podéis hacer lo que queráis. Pero que sepáis que eso nunca fue nuestra intención cuando le pusimos a él en el juego. Ahora te jodes, amigo mío. Cuando os aproximéis a los medios, por favor, pensad sobre vuestro sesgo. Cuando viene de personajes blancos versus personajes de color. Cómo los tratas, cómo interactúas con ellos, etc. Es muy importante tener esos pensamientos en tu mente. Especialmente cuando viene de un contenido con mayoría de gente de color. Keaton Nervetti, eres el más basado de este juego. Todo el mundo quiere jugar contigo. Porque el resto de los personajes dan vergüenza ajena. Y hasta tuvieron que salir a decirle a la gente que no eligieran tanto a este personaje. Que nunca fue la intención de los desarrolladores de esta aberración. Que jugaráis con él. Y aún así la gente es el que más elige. En fin, chicos, espero que os haya encantado esta aberración de juego. Que os he traído para que os deis cuenta de lo imperiosamente necesario. Que es purgar a toda esta gentusa del desarrollo de videojuegos. Que lo único que saben hacer es historias tremendamente racistas, sexistas. Que nacen del tremendo odio que le tienen al mundo. Porque en realidad son las personas más vacías y más frívolas. Las que te están intentando a ti dar lecciones de moral. No les dejes hacerlo. Recuerda que la creadora de esta monstruosidad. Alardea públicamente de ser racista contratando. Y recuerda también, y recuerda que este tipo de gente. Abunda ahora mismo en la industria del videojuego. Y se dedican a protestar de esta forma tan lamentable. Nunca jamás dejes que un progre te intenta enseñar absolutamente nada. Son gente racista, sexista y llorona a más no poder. Y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, 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 chao. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.